Hola a todos, vamos a hacer esta pieza, que es un cuerpo de una válvula, no lo he analizado si faltan medidas, no es cierto, o sobran, al momento de acotar uno empieza a colocar cotas de más y eso satura el dibujo, no es cierto, y puede dar una mala información para la parte donde tienes que construir, pero vamos por partes, acá es un monocomponente una pieza seguramente fundida, después pasa un mecanizado, no es cierto, según las medidas que aparecen acá, entonces acá hay que analizar cuáles son las formas de la geometría que están implícita en ellas, acá también tenemos un cilindro, este es el cuerpo de un cilindro no es cierto, después tenemos, podría decir otro cilindro, tenemos tres orejas que se repiten, no es cierto, en la parte de abajo, entonces esas son ya algunas cosas que podemos considerar, entonces lo lógico de esto sería empezar por el cuerpo principal que es el cilindro que tiene una altura de 57 milímetros, entonces vamos a empezar marcando el origen, ahí está el origen, yo siempre lo marco, después tenemos acá la rejilla de esbozo, que es una rejilla para encauzar en qué plano estás trabajando y qué vas a dibujar en ella, entonces lo primero vamos a crear un boceto y vamos a ver este cuerpo desde arriba, como si fuese a vuelo de pájaro y para eso elegimos este plano, ¿por qué este plano? porque este plano al pincharlo no es cierto, condice con la palabra superior, entonces como si yo estuviera viéndolo de arriba, entonces voy a pinchar ese plano, ahí dice superior, aparece automáticamente esta paleta de bocetos y vamos a dibujar un cilindro, aquí hay que ver de cuánto es, entonces uno empieza a buscar, aquí aparece un rayo de 36, si no me equivoco, entonces yo genero una circunferencia con la letra C, con la letra D, ahí botón derecho, ¿no es cierto? y le pueden colocar, ¿no es cierto? si es 36, ¿no es cierto? el rayo, pero aquí está mostrando el ángulo, entonces ustedes lo pueden multiplicar por 2, ¿no es cierto? ahí tenemos 72 de diámetro, ¿no es cierto? 36 de radio, teniendo eso y el origen está en el centro, y eso es muy bueno para trabajar, ¿no es cierto? terminamos el boceto, presionamos la letra E para darle la altura, la altura, según esto, y espero no equivocarme, es 57 milímetros que sería de la parte de abajo de esta circunferencia, y le damos a esa altura 57, entonces con la letra E, yo presionarle ahí, y ahí aparece un vector, una flecha, y ustedes le colocan acá la distancia, en este caso 36 milímetros, no, 57, perdón, 57, ok, aceptan, entonces tenemos un cuerpo sólido, y como se ve muy fome por el color gris que tengo acá, ustedes pueden presionar, inspeccionar el color aleatorio, no sé, todo random, y ahí lo pinto, entonces ahí tenemos eso, ahora acá tenemos una perforación que dice diámetro 49, ¿no es cierto? ahí apenas se ve, ¿no es cierto? es un diámetro 49, entonces yo voy a crear un boceto sobre, podría ser esa cara, o podría ser la que está por debajo, pero la lógica es esta, ¿no es cierto? ahí, letra C, al centro, y acá tipear, ¿no es cierto? los 49, porque es un diámetro, ¿ok? y con la letra E, sobre esa superficie, o esa área, la flecha la tiran hacia abajo, y cuando es hacia abajo, aquí dice cortar, y yo la tiro hacia arriba, es unir, entonces tiene que ser inversa, y lo hacen pasante porque no dice ninguna información que tenga una altura de perforación, por decirlo así, o sea, hasta dónde va a llegar, así que es pasante aceptar, entonces tenemos eso, ahora que tenemos eso, podríamos hacer estas orejas que están acá, que son igual acá en la parte de abajo, entonces voy a crear un boceto sobre esta cara, y acá voy a dibujar una circunferencia, ¿no es cierto? esa que está ahí, que está 44 milímetros desde el centro, entonces, letra C, o marca en el ícono, me alineo contra el centro, ¿no es cierto? y hago una circunferencia, letra D, lo vamos a acotar, esta circunferencia tiene un diámetro de 12, y se replica por side, aquí está, ¿no es cierto? o sea, quiere decir que la parte de arriba es igual a la parte de abajo, entonces aquí tenemos 12, y como habíamos puesto acá, tendrían, letra D, tendrían que ser los 44 aquí, por esa distancia, ¿no es cierto? 44, ¿ok? tenemos eso, ahí ya algo se parece, después tenemos un radio R acá, tenemos un radio aquí para hacer esta parte, entonces acá dibujamos eso, letra D, ¿no es cierto? ahí, colocamos 26, entonces colocamos 26, ¿cierto? y acá esto tiene que ir directamente, ¿no es cierto? hacia abajo, tenemos que hacer tangente, entonces acá ustedes podrían ocupar esta herramienta que es una línea constructiva, ustedes la pinchan, la arrastran, generan, ¿no es cierto? ese rastreo que genera esta línea o ese tipo de línea, y después línea, sacamos rastreo para que sea una línea sólida y ustedes hacen simplemente eso, ¿no es cierto? una línea ahí, después letra L y la hacen al otro lado, ¿no es cierto? acá. Entonces tenemos esto listo como geometría, acá uno lo que podría hacer es borrar lo que está en excedente, por la letra T se borra, entonces borramos eso, todo lo que está de más, lo que sobre, lo dejan así, esto lo pueden dejar, lo que debemos hacer es replicar este sketch, ¿no es cierto? sobre un centro, entonces crear, patrón circular, entonces yo selecciono ese arco, esa circunferencia y esas líneas paralelas, versus un centro, ¿no es cierto? que es este, entonces ahí se pueden ver en una imagen fantasma, la cantidad de veces que lo estoy copiando, aceptado. Entonces tenemos eso, y esto tiene una altura de 8 milímetros, entonces terminamos el boceto, ahí tenemos eso, con la letra E, ¿cierto? seleccionamos a estas áreas, y la flecha hacia abajo, y aquí le colocan menos 8, menos 8, unir, ¿cierto? ya tenemos las orejas y la tenemos que, tenemos que replicar acá abajo lo mismo, entonces para no hacer todo el ejercicio nuevamente, tenemos que pensar que existen herramientas que favorecen la construcción rápida, en este caso vamos a ocupar un plano medio, que sería un plano que esté en la mitad entre esta superficie y esta superficie, entonces construir un plano medio, ¿no es cierto? de esa superficie, con esa superficie entonces nos da este plano referencia, este plano es infinito, obviamente para comunicar mejor se inscribe, ¿no es cierto? como un cuadrado, pero yo podría dibujar acá, mientras esté en esta superficie virtual infinita, entonces lo que hay que hacer es copiar estas tres orejas que están acá, acá abajo, y para eso vamos a la herramienta de simetría, entonces para replicar esto, simetría, el elemento, ese es el elemento, el plano simetría sería ese, aceptar, ahí estaría la réplica de las orejas que están acá, entonces acá tenemos una entrada, ¿no es cierto? que está, a ver, ¿cómo sacamos esto? ah, ya, empieza a los 40 milímetros, ¿no es cierto? del centro, ahí tenemos el centro, ¿no es cierto? este es nuestro centro, ahí está, ahora el detalle está que el centro, ¿no es cierto? ahí está, no lo puedo dibujar hacia acá ni hacia allá, esto está, digamos, de alguna forma virtualmente desfasado en la parte central, entonces, ¿cómo debemos colocar un plano inclinado? esa es la pregunta, ¿no es cierto? concluir un plano tangente, eso parece que es, ¿no es cierto? entonces, la cara, ahí está, ¿no es cierto? y lo tenemos que correr, en este caso, lo voy a mirar de arriba para que vean esto, ¿no es cierto? 30 grados, para acá, ¿no es cierto? 30 grados, aceptar, ok, tenemos un plano tangente, ¿de qué nos sirve esto? bueno, lo sirve sencillamente para poder empezar a trabajar sobre esta parte que está saliente que está a 40 milímetros, entonces, la pregunta, ¿cómo calculamos eso? a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? esto tengo que tener un plano hacia acá tangente pero, no sé la medida, pero sí lo que podríamos saber es la distancia de aquí al plano son 36, ¿no es cierto? entonces, 36 a los 52, eso tendríamos que sacar, si no me equivoco, a los 40, a los 40, perdón o sea, a los que a 4 milímetros, ojalá que me capten la idea sobre este plano, vamos a hacer un plano paralelo a 4 milímetros y ese 4 milímetros es esta cara que están viendo acá entonces, yo voy a dibujar sobre ese plano de 4 milímetros, ¿no es cierto? y acá, está este dibujo no sé si está al centro pero vamos a hacer algo vamos a ocupar la letra P, que es proyectar P de proyectar y vamos a marcar todo el cuerpo y la P de proyectar es como una herramienta de calco o de referencia externa al dibujo aceptar ¿qué pasa acá? que todas estas líneas que ustedes ven moradas yo podría trazar con unas con líneas constructivas me puede marcar el borde el centro, si yo quisiese etc, etc acá, bueno, a ver, fíjense ahí está el corrido, pero yo sé que aquí está el centro o sea, yo voy a dibujar ahora ahí ¿no es cierto? justo ahí porque estoy referenciándome al origen y esto tiene un a ver, un diámetro 51 acá abajo está, ¿no es cierto? ahí entonces ustedes colocan 51 ¿bien? ese 51 hay que extruirlo con la letra E y lo extruir hacia acá pero acá no tiene que ser cortar sino tiene que ser unir y acá hay varias formas entonces yo podría hacer esto mira, lo voy a colocar ahí y podría decir al todo que sería el objeto pero está pasando que está pasando la perforación tal vez la perforación diríamos el 8 después ¿no es cierto? no sabemos ok, entonces vamos a decir al objeto entonces sería la primera cara que se encuentra con unir entonces ahí tenemos eso y ahí no pasa la perforación después tenemos una perforación central de diámetro 22 sobre esta cara letra C y marcamos 22 ¿no es cierto? ahí está letra E y acá podríamos perfurar hasta ahí no hasta el otro lado ojo con eso aceptar después tenemos tres perforaciones pero fíjense acá que dicen que son tres ok M2.5 o sea son súper pequeñas y está marcado con M porque tiene un hilo pero no lo dice el hilo no está marcando el hilo no está marcando la profundidad de esa perforación entonces ahí habría que inventar un número pero vamos a hacer esa perforación igual vamos a dejar acá vamos a hacer la primera perforación letra C como están a 120 grados ¿no es cierto? vamos a hacer una línea de ayuda para que no los cueste tanto entonces ahí está el centro vamos a lanzar una línea hasta ahí ahí tenemos la línea apenas se ve acá pero ahí está entonces letra C colocamos nuestra circunferencia esta circunferencia aquí están constructiva tiene que ser línea llena y es de M5 vamos a ver si es cierto letra D vamos a colocar primero la distancia está a 38 entonces de aquí a acá ¿no es cierto? entonces ustedes pueden hacer esto 38 dividido por 2 ahí estaría ¿no es cierto? y ahora letra D vamos a acotar esto dice que tiene 2.5 o no aquí bueno aquí se ve muy pequeño en relación a esto pero 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 no sé a lo mejor son no si 25 bueno vamos a hacer caso a esto 2.5 lo vamos a copiar 3 veces entonces crear patrón circular ahí el centro es este por 3 ¿no es cierto? ahí está 3 ahí está eso terminamos el boceto lo vamos a extruir letra E entonces aquí lo acercamos 1 2 3 veces lo abarco no a ver esto 1 2 3 veces no dice la dimensión no dice la profundidad ahora estaba viendo aquí 57 29 ah mira no estaba al centro ahí creo que me equivoqué vamos a una profundidad X vamos a colocar menos 10 milímetros y tiene un hilo aquí está es extraño bueno tiene un hilo crear un hilo una rosca interna ahí y aquí se tiene que hacer por parte entonces la rosca dice 2,1 un paso 045 y admite 2 porque está normalizado en un perfil hizo entonces vamos a ir con la primera a mano derecha ¿no es cierto? la clase es la dureza del material aceptar y vamos a hacer lo mismo crear rosca y simplemente marcamos aquí aceptar y acá rosca nuevamente y marcamos el tercero acá ahora antes de aceptar aquí voy a hacer algunas cosas esta es la longitud total cuando está marcada la palabra completa o sea toda la profesión tiene la longitud con una rosca y el modelado acá lo que está haciendo fusión es un modelado cosmético o sea es una JPG que imita el hilo pero cuando ustedes lo pasan a un plano técnico el hilo se ve se ve con cotas normalizadas entonces si yo lo coloco modelado ok no hay problema pero también si yo tengo un computador muy lento en procesar información ¿no es cierto? le podría costar un poquito más así que lo voy a dejar modelado y sin modelar perdón aceptado entonces ahora que dice que acá en la parte trasera no sabemos cómo es no creo que sea la misma pieza pero hay un 82 milímetros de diferencia entonces creo un plano de aquí hacia acá con menos 82 ok y acá tampoco sabemos cómo es no tenemos idea así que vamos a bajar a la incógnita nomás esto letra C eh muy muy está ahí mira fíjense que ahí está rastreando la otra figura ¿no es cierto? entonces ahí vamos a hacer una circunferencia no sé de no tengo idea aquí 30 milímetros podría ser y una pieza sólida ¿no es cierto? letra E hacia acá pero aquí tiene que ser distancia al objeto se hace acá uniendo aceptado entonces aquí estaría la pieza no sé creo que acá no sé podría haber tenido yo un error a ver vamos a medir esto dice que tiene 57 esto aquí puede claro mira fíjate acá yo puse acá hice 57 es la altura la altura total ya correcto y acá el diámetro exterior 51 está correcto después tenemos estamos verificando tenemos S que es un diámetro 22 ok o sea está correcto aquí en dibujo sea un poco raro no sé bueno pero así es ahora ¿qué hacemos? tenemos todo listo gastar el modelo listo esto lo vamos a a cerrar ¿no es cierto? ya nos lo interesa con un cloud ¿no es cierto? con un site ¿listo? ya para rematar para terminar esto no lo hemos guardado ninguna vez porque hice sin guardar entonces vamos a hacer esto vamos a colocar eh soporte con slash orejas en lo vamos a guardar aquí en soporte ya tengo una carpeta ahí ya se guardó aquí tendría que aparecer un B1 acá arriba entonces se demora porque está subiendo a la nube del servidor de fusión ahí está ahora este es un cuerpo porque es un monocomponente pero hay que transformarlo a de cuerpo tiene que pasar al componente botón derecho creamos componente a partir del cuerpo ahí es un componente aquí le pueden colocar el nombre soporte ok y lo vamos a fijar en el espacio botón derecho fijo ¿no es cierto? ahí ya esto no se mueve bueno y ahí estaría este soporte si quieren limpiar esto yo podría apagar estos planos eh el origen lo podríamos ocultar para mostrarlo y ahí se vería la pieza eh bueno esto sería todo por ahora muchas gracias por su atención gracias